Y comenzamos hoy mostrándoles este operativo que realizó la policía anoche en una discoteca ubicada en el cuarto anillo de la avenida Bush. Los vecinos denunciaron que en el interior había menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas. Y efectivamente la policía llegó al lugar y logró arrestar a 300 jóvenes en poder de sustancias controladas. Hemos intervenido o ingresado al local denominado Radio Mix, donde lamentablemente hemos encontrado menores de edad, gente de dudosa procedencia, donde menores de edad están consumiendo bebidas alcohólicas que se les vende al ingreso a la fiesta. Se han encontrado sustancias controladas, como también algunas armas pulso cortantes. Y obviamente esto hace que la policía como tal pueda hacer su trabajo para poder prevenir estas manifestaciones o estas actividades de estos menores de edad. Sin embargo, se va a hacer este trabajo a fin de prevenir futuras acciones de estos señores. Y nos vamos en vivo hasta esta discoteca donde se realizó el operativo policía a la noche. José Elio Alba, ¿cuál es el último informe? Los vecinos de este lugar que estamos en la avenida Bullo y Cuarto Anillo dieron alerta a los oficiales para que puedan llegar en cuanto a las situaciones que se vivía a adolescentes que estaban afuera de esta discoteca. Y no solo por el caos del tránsito vehicular que estaban generando cerca de 500 jóvenes que estaban fuera de esta discoteca, sino también por la basura que había generado. Como vemos, en el lugar aún continúan las latas de cerveza que están camufladas también con algunas bolsas negras. Llegó la policía con diferentes camiones, fueron retirados de esta zona y conducidos a la comisaría de la 4 de noviembre. Hasta ese lugar también llegaron los familiares para que una vez puedan firmar un compromiso y sean conducidos hasta sus hogares. La policía ha comunicado que no solo continúan los operativos en discotecas que están en el centro de la ciudad o zonas periferias, sino también irán a los barrios alejados para poder hacer este tipo de controles. En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas que se da afuera y dentro de discotecas por parte de menores de edad. En caso de reincidencia de estos jóvenes, la policía también comunicó que serán puestos ante la Defensoría de la Niñez. Este es el informe que tenemos desde la avenida Bush y Cuarto Anillo.